Este es un éxito, DJ Vampiro Que me ilusionara Si en verdad yo no era nada Pa' que me decías te quiero Porque tiene que ser siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste a tu modo Mi modo Y tú ya sé Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me toco perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás De retrato Si tan solo hubieras dicho que de mi te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios En tus ojos tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quieres que salió muy caro Y justo cuando más te quiero Te retirarás de mi lado Y aquí llegó el guajido ¡Junior perdo! ¡Junior perdo! ¡Junior perdo! No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Te retirarás de mi lado Y finalmente te digo ¡Junior perdo! ¡Junior perdo! ¡Vaya! ¡Qué sabor ¡Junior perdo! ¡El guajido! Solo en verte, vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón, así como lo enseño, te retiras de mi lado.